Romani Acta, orgullo de República Dominicana, sin duda, dirigente de Grandes Ligas, pero además un gran ser humano. Este partido nada importante, tal vez la parte ofensiva, el equipo no pudo batear, pero ¿cómo ves el equipo para esta próxima temporada? Nosotros estamos contentos con el material que tenemos, principalmente con el progreso que hicieron los muchachos el año pasado. Obviamente el sprint training es una situación simplemente para poner los muchachos listos para la temporada. Hay veces como en el juego de hoy, donde tú tienes dos juegos el mismo día y ni siquiera puedes tener la mitad de tu line-up en el terreno de juego. Así que, tú sabes, la cuestión del ofensivo no le presta tanta atención, quizás sí a los fundamentos del juego y a los muchachos que están compitiendo por los puestos. La situación de Rafael, que Pérez, que ha estado, ha sido un hombre importante para ti durante esos años que ha estado en Cleveland, pero en esta ocasión, ¿cómo anda Rafael? Rafael. Bueno, Rafi tiró un bullpen hace dos días a 100%, o sea, con el mayor esfuerzo que él puede tener y se sintió muy bien. Ya nosotros, el próximo paso es ponerle bateadores, para que él le lance bateadores y después de ahí ya, pues creo que la semana que viene va a estar entre los juegos. Y es un tipo que nosotros no nos apresuramos con él, o sea, nos cogemos nuestro tiempo ahora que tiene su poquito de molestia, porque es un caballo de batalla para nosotros, que nos da 70 salidas del bullpen y ha sido muy estable para mí estos dos últimos años. Fauto que todavía no termina de resolver. Tú habías dicho que te iba a saludar como equipo para que no haya distracción, pero tú has estado dando el seguimiento y de eso tenemos bastante conocimiento, porque él mismo lo ha dicho en entrevistas que ha realizado en República Dominicana. Sí, nosotros nos mantenemos en contacto con él, yo desde el primer día, porque yo apoyo al hombre que yo he conocido los últimos dos años aquí, que me ha demostrado ser tremendo ser humano, buen padre, buen hijo y tremendo compañero de equipo. Estos muchachos son locos con él, están locos porque él llegue, claro que le van a echar sus relajaditas de aquí para allá y cosas así, pero es un tremendo ser humano, nos mantenemos en contacto con él, le mandamos un programa de picheo para que vaya haciendo allá lo que él está supuesto hacer aquí en el entrenamiento, inclusive ya él ha ido allá a la academia de nosotros y ha lanzado un par de innings simulados y estamos preparándonos por si el Departamento de Estado de Estados Unidos hace una decisión, pues que él venga aquí y no tenga que comenzar de nuevo. Mari, después que uno tiene el tipo de temporada que tú tuviste con este equipo y que nadie estaba pendiente de eso, uno como que ya pone sus cañones hacia una posible temporada igual, en el caso tuyo, después de esa gran primera mitad sobre todo. Sí, tú sabes, la expectativa de nosotros era hacer eso y más el año pasado, lo que pasa es que eso es adentro del clubhouse de nosotros y lo que nosotros pensamos, obviamente uno tiene que respetar el trabajo de usted y el trabajo de toda la gente que está haciendo predicciones, eso es parte del juego, pero nosotros creíamos en nosotros y lo demostramos y no fue una casualidad, cuando tú juegas bien por un mes es una casualidad, nosotros nos pasamos 95 días en el primer lugar, cuatro meses y medio que si no estuvimos en el primer lugar estuvimos peleando en el segundo lugar y eso no es casualidad. Tenemos talento, simplemente tenemos que mantenerlo saludable en el terreno de juego y la expectativa de este año es ganar la división, a nosotros no nos importan las adquisiciones que hayan hecho los otros equipos, lo que nos importa es lo que está dentro del clubhouse de nosotros y creemos que si nos mantenemos saludables vamos a dar la pelea. Eres un hombre que como dominicano te gusta muchísimo el trabajo de los dominicanos que tienen calidad, eso es bueno señalar, lo vimos a Cristian Guzmán también estar en el campo corto de tu equipo, tiene alguna expectativa especial para este jugador que tiene una gran experiencia y además ya fue un gran titular en este ambiente de grandes ligas. Bueno Cristian aparte de los otros dominicanos que nosotros tenemos aquí, yo soy familiar con él, porque Cristian jugó excelente béisbol para mí en Washington, tú sabes, batió 300, batió 280, fue al juego de estrella, me jugaba todos los días, me jugaba lesionado, es muy bueno en el clubhouse, es una excelente persona y simplemente pensamos que él estaba muy joven para estar allá en la casa y cuando no se pudo concretar el contrato, tú sabes, de Julio Lugo que estuvimos a punto de llegar a un acuerdo, pues traímos a Cristian aquí al entrenamiento sin ningún tipo de promesa, pero es un muchacho joven que apenas tiene 33, va a cumplir 34 años, tiene habilidad todavía y pues lo traímos aquí para sacarlo de la casa, porque todavía es un tipo que en los últimos 4 años que jugó béisbol a diario, demostró que podía jugar, que podía batear y sin ningún tipo de compromiso, pero se le trae, se le echa una mirada, si él impresiona y hace el equipo, amén y si no, pues esperamos que otro equipo se fijen en él. Por último, Manny, el caso del dominicano, el sector más ofensivo que tiene la Grandes Ligas en nuestro país, obviamente nacionalizado, o dominicano nacionalizado, pues es Carlos Santana, ese va a ser tu cuarto bate, como lo vimos en el día de hoy. Sí, Carlos, los últimos dos años ha bateado en el medio del line-up del equipo de nosotros, el primer año que lo subimos en el medio de la reconstrucción bateó de tercero, el año pasado la mayoría de veces bateó de cuarto, es un muchacho que es el próximo de República Dominicana del que nos vamos a sentir orgullosos por su ofensiva, mucha gente se fija en los números viejos de antaño y simplemente ven el averaje que él tuvo el año pasado de 2'39", pero Carlos tuvo un porcentaje en basarse de 3'50". Carlos quedó, solamente cuatro jugadores hicieron lo que hizo Carlos Santana el año pasado, los otros tres fueron Miguel Cabrera, Joey Vato y Prince Fielder, que es tremenda compañía. Carlos batió 3'50", dio más de 35 dobles, dio más de 25 cuadrangulares y empujó más de 70 carreras. Solamente cuatro gente hicieron eso y si ese muchacho hizo eso simplemente con un averaje de 2'39", ahí se ve la calidad que él tiene y nosotros estamos confiados de que va a tener un año muy bueno para nosotros. Te deseamos lo mejor aquí, no te lo digo porque estoy frente a ti, sino porque eres un gran orgullo de nuestro país, independientemente de la distancia que nos separa en la mayoría del tiempo. Suerte para ti con el equipo de los indios de Cleveland. Muchísimas gracias Junior y gracias a las fanaticas dominicanas por apoyarnos, que hacemos todo lo posible por representarlos de la mejor manera posible y ese cariño lo sentimos de lejos. Sabemos que aunque mucha gente no sea fanático de Cleveland, pues por lo menos oran por uno y quieren que a uno le vaya bien. Muchas gracias para Fiebre Deportiva, República Dominicana, Maniaco.